hola amigos de amanecer hoy vamos a hablar del dinero o de conciencia de prosperidad la verdad es que el espíritu todo está ya dado concedido y esperando a que lo reclamemos vamos a ver cómo no lo explica la señora con inméndez la conciencia de la prosperidad hay que formarla pero primero hay que ir negando todas las viejas y falsas ideas de carestía de la dependencia de canales fijos la idea de que algo es muy caro proviene del estado de nuestra bolsa hacemos la comparación del costo con la cantidad que poseemos y decidimos instantáneamente si podemos adquirirlo o no si nuestro haber es poco el objeto nos parece caro si nuestro haber es grande no le damos ninguna importancia al costo y lo adquirimos el objeto no es que sea caro sino que la conciencia es pobre tú estarás pensando que sin embargo sí que hay cosas por las cuales los comerciantes piden demasiado pero yo te repito que si tuvieras muchos millones para votar no se te ocurriría ni siquiera pensar si el comerciante está pidiendo demasiado o no luego no es carestía sino el estado de tu bolsa y este depende del estado de tu conciencia desde pequeño tal vez oíste en tu casa el tema del dinero del costo y de lo que se podía o no se podía adquirir cuán pocos pueden hacer alarde de que cuando eran pequeños pidieron que se les comprara algo y que sus padres no le contestaron hoy no se puede porque no hay plata ese no hay plata asumió inmediatamente el carácter del monstruo que todo lo niega que todo lo interrumpe que todo lo malogra ese ogro se recrea en vernos privados y suspirando hasta que terminamos doblando la cabeza resignados a la fatalidad cuán pocos pueden decir que sus padres contestaban vamos a pensar que papá dios no lo quiere dar y sólo está esperando el momento para darnos la sorpresa y este es el pensamiento que deseo se aprendan hoy de memoria y lo repitan mentalmente o a viva voz cada vez que tengan un deseo o una necesidad y que se encuentren comparando lo que tienen en la cartera con el costo de lo que están deseando vamos a pensar que papá dios no lo quiere dar y que sólo está esperando el momento para darnos la sorpresa para irles formando la conciencia de la prosperidad ya ustedes saben la verdad que es que el espíritu todo está ya dado concedido y esperando que lo reclamemos por eso enseñamos a dar las gracias antes de que aparezca pero esta idea se empeña en eludir el subconsciente no tiene discernimiento para él tu palabra es ley lo que te oye decir lo que ve en tu pensamiento el cuadro que te imaginas son órdenes que él se esmera en cumplir con la más pronta exactitud lo único que lo sacude es la voz del yo superior las altas vibraciones de la verdad demostrarán lo petrificado y cristalizado en el subconsciente y que le costarían años de psicoanálisis para llegar a descubrir las aún así el psicoanalista te dirá que si no se sustituye con algo el clavo que se acaba de sacar se vuelve a en el mismo mal por esto en metafísica primero se niega al mal y luego se afirma la verdad para ir sustituyendo lo que se va borrando por lo más alto y potente la verdad que no habrá que borrarla jamás la afirmación simple infantil que te di para que te aprendieras de memoria encierra una intención triple la primera es que te vayas formando la idea de que todo proviene de dios o sea de la sustancia divina y se te vayan quitando las ideas de los canales fijos tus canales fijos son o bien el salario que recibes o bien la organización donde trabajas y si no tienes necesidad de trabajar tus canales fijos son o bien el negocio de tu padre o de tu cónyuge o las fincas que te producen tu renta en fin lo que sea que te provee con la suma de dinero que hace estos gastos y toda la raza está acostumbrada a pensar que si estos llegan a fallar ocasionaría la ruina pocos se dan cuenta de que los canales de la prosperidad y de la abundancia son infinitos porque son de dios y son dios ignoran lo que tú sabes que toda la necesidad viene equipada con el material que requiere para llenarla o sea como se dice en metafísica oferta y demanda son una en la tierra son dos cosas opuestas en la verdad son una sola y misma cosa la segunda intención que lleva a la afirmación que te di es que te vayas acostumbrando a que la voluntad de dios es manánima que dios ansia que tengas precisamente eso que estás necesitando o deseando porque el deseo y la necesidad de algo se producen en el momento que se está preparado para gozarlo o aprovecharlo ni un minuto antes ni un minuto después si hace años que estás anhelando algo o sintiendo la falta de algo ese algo tiene los mismos años tocando a tu puerta para que acabes de recibirlo esto es subconsciente el que lo está rechazando y haciéndolo esperar por cumplir la orden que le distes al aceptar la idea de que sería imposible realizar tu deseo o bien porque lo consideraste demasiado costoso prohibitivo o demasiado difícil la biblia explica esto en la forma siguiente y que se lo he repetido muchas veces toda la tierra donde pongas la planta de tus pies te la he dado por heredad los pies son símbolos de comprensión y la tierra el símbolo de manifestación o sea pues que la traducción de la maravillosa frase es toda manifestación que tú puedes concebir de la edad o ya la heredad es algo que nadie nos puede arrebatar es nuestra por derecho la tercera intención que lleva a la afirmación que te di en la frase y sólo está esperando el momento para darnos la sorpresa a menudo los estudiantes ven que no tienen una demostración tan a prisa como ellos esperaban vienen a quejarse conmigo casi me culpan de incumplida como si yo les hubiera prometido algo que no les he dado esta es una actitud infantil es un resabio de mala crianza que les ha quedado de cuando eran niños en la casa de sus padres y prueba que fueron niños mimados a quienes no se les negó jamás un menor capricho la demostración siempre está hecha y preparada para aparecer sólo está esperando el momento oportuno hay infinidad de motivos que obstruyen la salida o que se destruye el momento oportuno y la manifestación tiene que esperar a que haya otro momento oportuno y este es el pensamiento que deseo se aprendan hoy de memoria y lo repitan mentalmente o a viva voz cada vez que tengan un deseo o una necesidad y que se encuentren comparando lo que tienen en la cartera con el costo de lo que están deseando vamos a pensar que papá dios no lo quiere dar y que sólo está esperando el momento para darnos la sorpresa no cerremos la puerta vamos a esperar con fe porque papá dios nos lo quiere dar siempre os pido fe porque la fe es la base de cualquier manifestación hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis suscribiros comentar sabéis que me encanta saber de vosotros y os veo en un siguiente vídeo un beso